Ahora nos vamos a ir con un grupo que se ha puesto de moda tanto en Puebla, Guerrero, Acapulco, Tlaxcala y la ciudad de Nueva York. Pocas veces yo tengo el gusto de trabajar música de esta agrupación y hemos escogido esta cumbia para que tú la bailes. Grupo Quintana Y hemos escogido esta cumbia para que tú la bailes, la gozas y la disfrutes. ¡Cumbia Shaka Shaka! ¡Vamos a bailar cumbiameros! ¡Inice! Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Barrio Solidero TV El licenciado Dimensión X Ahora el órgano ¡Cumbia Shaka! ¡Cumbia Shaka! ¡Sabroso! ¡Esteba de Juan! ¡Juan y Esteba! ¡Hermano Shaka! ¡Conse Nueva York! ¡Y si quieres cumbia! ¡Hermano Shaka! ¡Hermano Shaka! ¡Hermano Shaka! ¡Hermano Shaka! ¡Hermano Shaka! ¿Cómo se oye ingeniero? Sonido México María La voz si no ayuda en nada Sonido Chiquil Ahora Chiquil El Caguamazo Perror El Caguamazo Ahora vienen los tambores Dale un solo al tambor Este bajo Interme Gruto Chiquil Para mi brother el güerito Sonido el güero Después a Jenny Ahora que se luzca se baja Interme Para el sonido peluza Ya viene el sonido Chiquil Mi parcero Ya se va la copia Sonido Chiquil Chiquil Queremos decirle si a una persona tiene Parqueo en su carro En frente de la acera Por favor se lo está llevando la grúa Bueno tiene chance de lo que lo mueva Si no se lo va a llevar la grúa Continuamos un pequeño fondo musical Sonido Chiquil Sonido Chiquil Sonido Chiquil